Siento algo que me mueve Un ritmo que me hace bailar Todos, todos su pareja Todos, vamos a gozar Baila, baila esta cumbia Mueve, mueve la cintura Todos, las manos en alto Y grite, grite con locura Baila, baila esta cumbia Un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado Todos, vamos a bailar Siento algo que me mueve Un ritmo que me hace bailar Ven, todos su pareja Todos, vamos a gozar Baila, baila esta cumbia Mueve, mueve la cintura Todos, las manos en alto Y grite, grite con locura Hey, 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 hey Baila, baila esta cumbia Un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado Todos, vamos a bailar Baila, baila esta cumbia Baila, baila esta cumbia Un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado Nadie se quede sentado Todos, vamos a bailar Baila, baila esta cumbia Un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado Todos, vamos a bailar Baila, baila esta cumbia Un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado Gracias.